Jugamos una patrocina a este canal. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Estamos aquí hoy, en este Jueves de Top y de nuevo tenemos al grandísimo invitado Josep Busquets, el experto. De hecho, muchas veces, Josep, no sé cómo ponerte en las miniaturas y Josep, como Busquets, el experto, no sé cómo ponerte. Como quieras, como quieras. Todos son válidos, todos son correctos. Bueno, igualmente, os invito a que os paséis por su canal del experto y por su nuevo canal de cómics. ¿Cómo se llama tu canal de cómics? Ya que vamos a hacerle publi, ya que estamos aquí. Se llama Josep Busquets, creo. Bueno, guionista superstar, creo que es. Guionista superstar, me parece, ¿no? Pues ponéis Josep Busquets, guionista superstar en YouTube y os sale seguro nuevo canal de cómics donde podéis encontrar no solo ya juegos de rol y juegos de mesa que ya sabéis, es el canal del experto sino también hablando de cómics a Josep, este nuevo canal que, bueno, si os interesan los cómics ya estáis tardando, no irán a suscribiros ahora mismo. Pero bueno, eso, de hecho, os recomiendo que lo hagáis antes de ver este vídeo porque hoy este top va a ser un poco hype, ¿verdad, Josep? Bueno, no sé, cositas que pasan a ver, también es nuestra opinión siempre Sí, eso, es verdad que es nuestra opinión He de reconocer que tanto este top como otro que vamos a ganar próximamente me los habrá puesto Josep y a mí yo siempre entro al trapo los top que me propone especialmente Josep, que siempre tiene unas ideas geniales y este, concretamente el de hoy si queréis ver, será el siguiente no lo vamos a decir, tendréis que verlo cuando toque pero el de hoy sí que lo vamos a decir que es, ya lo estaréis viendo abajo en la portada el top 10 de portadas más feas Vale ¿Qué? Vivi No, no, yo voy a decir una cosa es que he intentado huir porque lo fácil es ponerte en la BGG, ¿no? y ves los juegos, ¿sabes? hechos por gente que no tiene dinero que coja una fotarda por ahí entonces, lo fácil es eso, ¿no? o un juego de una remoto que está en el puesto 587.000 de la BGG así que he intentado juegos que estén bastante a tope o sea, a lo menos que sean recientes o que sean menos conocidos aunque no siempre porque hay uno que lo queréis añadir porque es que es maravilloso pero bueno Bueno, yo he de decir que en mi caso yo lo que he hecho es poner juegos que haya jugado bueno, que obviamente también he jugado mucho, ¿vale? o sea, que tampoco es que haya cogido una selección pequeña pero sí que es cierto que no solo he cogido juegos que la portada parecen feas sino además que me parecieron feas la primera vez que lo tuve en la mano o feas o difícil de ver o que me parecía estéticamente reprobable, ¿vale? Así que, por ejemplo hay un juego un juego que podría poner perfectamente que sería el de los que hicieron los de Clayflower que sería parecían los animales que parecía estar en Junkies ese, por ejemplo parece feísima la portada pero como no he jugado no lo he puesto, ¿vale? Así que esa es mi lista Ah, yo sí que he puesto juegos que no he jugado Sí, sí, por eso digo que cada uno lo hace una forma visita y hay que decir también que en este caso voy a poner solamente la portada normalmente pongo el juego por aquí abajo pero en este caso como no computa el juego voy a poner la portada por aquí arriba para que veáis la portada igual lo pongo un poco más grande, ¿vale? la portada para que se vea pero bueno voy a poner un poco por aquí Puedes taparme Puedes taparme si quieres porque no hay problema en... Bueno, por aquí arriba o por aquí abajo Que se vea a tupe las portadas A veces también es que no es que sean tampoco extremadamente feas pero dices que podría haber sido mejor por, bueno por cosas del destino y demás Y hay que decir también que normalmente yo sabes que no esto de ordenar los del 10 al 1 me esto pero como a ti te gusta ir al resto pues he hecho un 10 al 1 aunque bueno algunos son variables seguro cuando me preguntas mañana y el orden puede variar como es lo típico que se dice, ¿no? también es más típico eso, en fin, ¿no? Aparte que en esta lista en esta lista más que ninguna otra puede que a mí se me haya quedado fuera alguno que luego lo veo y digo, joder si esta es verdad esta la habría podido en la lista o sea, puede que se me haya quedado alguna fuera pero bueno ahora mismo es los 10 que me han salido y seguro que son 10 polémicos porque yo, por ejemplo cuando diga mi número 10 vais a flipar seguramente pero bueno es que es la opinión de cada uno antes de empezar y también voy a decir que podríamos hacer un especial 10 no feas pero sí 10 que no cumplen su objetivo que eso también pasa a veces, ¿verdad? sí, sí es portadas con dibujos chulos por ejemplo se me ocurre ahora mismo el tesauro el dinosaurio portadas que no son adecuadas para su contenido eso, eso es especial es como ya matizando el matiz del matiz por ejemplo este que digo yo es un juego que tuve en la portada y se ve un dinosaurio que parece para niños y es un juego lo he jugado de hecho lo he jugado de hecho y que pueden jugar mayores, ¿verdad? sí, sí, sí no solo es que pueden jugar mayores es que es un juego de mayores vaya es que vamos, para lo de la temática y tal y el juego está muy bien pero es verdad que ve la portada y dices y esto es un juego infantil y no es infantil pero bueno vamos a entrar en Arina que si no no entramos venga lo dices tú primero lo digo yo siempre dejo la opción ¿cómo refieres? como quieras siempre me respondí lo mismo pues venga, empiezate vale, empiezo yo por un momento tengo una mención especial antes de empezar y es el Dog Park que no es que sea feo pero no sale en ningún buldo francés así que negativo no le voy a poner en el 10 de las más feas porque no es fea pero no sale en un buldo francés ni en ellos ni en las expansiones Dog Park se llama Dog Park se llama el Dog Park es la mención especial porque los perretes no sale en ningún buldo francés yo en el 10 tengo una cosa que aquí me rompo mi norma porque me parece que es una compañía que no la conoce nadie pero es que fue ver esa portada y la tenía guardada es para enamorarse este juego se llama Investigation Files Asesinato en París que tuve la portada parece la portada del Tinder ¿vale? de chicas guapas chicos guapos buscando sexo ¿sabes cuál es el problema de esto? que normalmente la portada cuando la pongo arriba ahora mismo yo no la estoy viendo entonces no me estoy riendo seguramente no me estoy riendo pero bueno sigue sigue si te quieres rir te paso el enlace igualmente se estarán riendo ahora mismo los que están viendo esto porque la portada está aquí encima ahora mismo así que sigue tú sigue 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 no hay más que decir es que es impresionante un tío cachas ahí hay uno que parece era foto que yo creo que había cogido directamente al Pablo de Podemos y se ha metido ahí dentro o sea el Pablo Iglesias directamente sin ningún tipo de vergüenza y eso es un juego que tiene una pinta maravillosa no sé de qué editorial es investigación files como has dicho asesinato en París asesinato en París muy bien te lo voy a te lo dejo aquí en el chat en nuestro primer hermano me lo pongo no es que no puedo venir al chat porque si no la gente se va a descuadrar el volumen así que bueno pues por ahí lo tenéis vale pues el siguiente es el mío mi 10 mi 10 es los viajes de Marco Polo este juego de 2015 de Simoilu Chani y Daniel Tastini que sacó de Vir y que la portada es de Dennis Lohausen yo en este caso me apunto a los ilustradores de estas portadas de todos los 10 para decirlo vale ya es cambio total y por qué me parece fea bueno a mí Dennis Lohausen en realidad me parece que tiene portadas un poco difíciles de ver no he metido aquí por ejemplo el banquete de Odín de puro milagro pero es que este viaje de Marco Polo es que encima Marco Polo está bizco tío y tiene así como un ojo de la virulé de para cada lado y no sé me parece la primera vez que la vi de hecho recuerdo que Sergio Usikai en el 6 países le hizo vídeo de cachondeo y lo puedo emprender sinceramente porque me parece una portada fea la verdad es vieja no sé qué te parece a ti la portada de Marco Polo es un poco Kremes style pero si es que Dennis Lohausen y Kremes están muy de la mano pero bueno es un poco la portada bueno el logo todo ya y curiosamente es uno de tus juegos favoritos o tu juego favorito es mi euro bien favorito empezamos fuerte vale venga tu número 9 mi número 9 tengo que apuntar es el el esperate que lo he apuntado el Onirim 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 me parece espantosa portada o sea a mi que el juego es muy chulo el Onirim pero me parece descríbela descríbela así para que yo sepa cuál es exactamente el Onirim es el tiene el logo en el centro así Onirim es que Onirim hay varias creo yo que recordar la que hay aquí con fotos azules como pintadas y a mano como con tizas de colores y una sombra como del lobo este bicho este negro oscuro que es el bicho que se sale malo en el juego y demás parece la composición un poco como el de el lobo de castro negro porque te vas a imaginar del lobo y es un poco freungra tampoco es que sea la más freungra del mundo pero es un poco bastante feucho bastante feuchillo o sea juego actualidad novedad absoluta del mundo mundial para que veáis que aquí os traigo la actualidad más fresca del mundo mundial bueno pues yo difícil de ver difícil de ver pues yo iba a decir ya mi número 9 si le tiro o qué le tiro ¿no? mi número 9 es el Mage Knight este juego de 2011 de Blas Batty que ya sacó de Games que la portada es de Milan Babylon y que básicamente tiene la misma profundidad ese tío dando el espazo así que que cuando dibujaba yo en la escuela yo dibujaba así en la escuela ¿vale? no era capaz de hacer las profundidades esa portada siempre me ha resultado incómoda desde el primer día que la vi y no me gusta nada como está hecha luego la situación de interior hay unas mejoras otras peores pero más o menos son aceptables pero la de la portada me parece horripilante además es que es una espada de goma ¿no? que se dobra y la está cogiendo parece que con las dos manos así ¿no? es que es bastante es fea es fea tú viste la que llegó aquí ¿no? la DSD que viene debajo las tres portadas debajo y cada uno de color y hay un caos ahí cromático yo hablo yo hablo de la original obviamente pero bueno la DSD lo que yo digo es formato apaisada y la DSD es cuadrada pero vamos que también se ve lo mismo lo que pasa es que ya con las expansiones debajo y tal así que ese es mi portada fea y la gana con la detrás bueno no está mal no está mal de feirmo tu número 8 mi número 8 es yo tengo uno que aquí porque también hay que darle al mercado español ¿no? y este en función aquí se me va a echar alguien en la cabeza un saludo David pero yo creo que la portada de Walkie Talkie ojo eh la portada de Walkie Talkie no tiene dibujo no tiene ilustración realmente es como una es como una por eso ¿por qué no me te hago? es que estoy harto de los juegos fillers parties se haya aprovecho para todos en plan tírate el pedo la explosión de no sé qué ¿sabes? agáchate que te cojo el jabón no sé qué que no hay portada que son las letras y unos dibujitos para arriba para abajo vale podría haber hecho este como podría haber hecho otro pero es que en este caso esto si no recuerdo más es la colección Pocket ¿no? sí es de Pocket claro la colección Pocket se viene un 2-3 entonces el Pocket de verdad además que tiene buenas portadas me acuerdo por ejemplo el Outch me gusta mucho la portada por ejemplo él tiene el Castle Party tiene el Regine tiene el Rikicide el Winter claro claro entonces es que está la peor de todas con diferencia o sea cumple la función porque a la gente estas portadas supongo que funcionan en los filler parties Hander Crander ¿no? que ahora hay un montón de estos ¿no? en Armodé tienen porrones no pero es que no me gusta que sigan esta línea ponme algo de pero entiendo que es la línea que se lleva pero estoy viendo que yo he ido más a tirón fijo y tú has ido bastante más variado que yo porque por ahora los tres son estilos distintos a lo tal porque tú ves mis tres primeras portadas y son es que me parecen feas y ya está y mi número 8 es igual te sorprende o igual no es el Grad Western Trail el antiguo obviamente el 2016 de Alexander Pfister de ediciones más que Oka que bueno luego ya entraré en los logos feos también imagino pero esta portada es de Andreas Resch ¿vale? y esta portada es que es fea es que está esa cara es incómoda no le he puesto porque yo creo que me he olvidado de mi cabeza porque este le he machacado tantas veces le he machacado tantas veces el Grad Western Trail madre mía que lo peor para mí de todo es que sea el mismo personaje con la misma cara envejecido o joven es el mismo personaje es como un modelo de ordenador ¿sabes? un modelo de si, si, si es el mismo con bigote uno mayor pero esa misma cara es como los Chrome Wars es como la cara de los clones o como aquí la otra llama que todas las caras son iguales pero le he cambiado el pelo ojo 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 ya estamos entrando en materia de poliaguna aquí me voy me voy me voy después de esa infamia pero es como Chrome Wars vamos a ver cómo lo dejan en Chrome Wars que cada uno tiene bigote uno no tiene bigote el otro tiene tal pero es la misma cara vamos pues eso si, si no la autoria vamos a otro número 7 ya que estamos aquí rajando pues rajamos el 7 mi número 1 mi número 1 mi número 1 mi número 7 es la isla de los gatos oh la isla de los gatos pues a mí se ha portado una apuesta tan fea comenta comenta me parece horrible sobre todo porque el logo ocupa toda la pantalla la isla de los gatos no sé la isla de los gatos y además es que uff uff es que la tipografía es difícil de mirar también no sé si la tenéis mucho presente la están viendo la misma claro la estáis viendo ¿no? la estáis viendo eso como hecho de roca ahí y de fondo el dibujo hay demasiado juego hoy en día también aprovechamos para esto así como un colorcito pastelito ¿sabes? de color pastel difuminado fondo blanco ¿no? un paisajito que no se ve mucho no está acabado que parece una acuarela de un señor un agüerillo que está ahí al lado del río pintando todo esto los gatos son muy feos los gatos como son de color diferente son muy extraños son son difíciles de ver ¿no? y es no sé es que de lejos lo confundes con puedes confundirlo con el paleo porque tiene la misma la misma composición de ¿sabes? la misma composición de un dibujo en el medio blanco ese pero claro hay muchos juegos ya que inventan ¿no? pero a mí este me parece bastante horrible y también por variar un poquito lo que dices tú de no poner de esto pues he cogido patizarle al máximo de cuerdas por siempre bueno pues voy a decir mi número 7 que mi número 7 por fin aparece aquí el señor Clemens Franz y es el Agrícola este juego de 2007 de Hugo Rosenberg de Homelodicus que va a sacar en modé que yo me refiero a la portada original con esa oveja asesina que siempre que me enseño la oveja yo tengo esa edición siempre que me enseño la oveja a cualquier persona que le explico el juego a la primera vez tiene pesadillas con esa oveja que te está mirando con cara de querer arrancarte las entrañas y bueno en definitiva esa portada además es de las que yo llamo portadas estilo Clemens Franz de las que cada vez que la miras ves algo distinto original que te llama la atención para mal obviamente y es una portada horrible en la de Agrícola ese cómic dibujado creo que en 4 días en plan hay que entregar una imprenda en el juego y no sé la que está mirando mal que al fondo se ve el campesino con el burro el lorito rojo es un loro rojo sale una chica en la puerta si lo tengo por aquí bueno la estoy viendo por aquí una chica hay un jabalí si el jabalí también el jabalí es horrible hay una estreña ave fénix ahí encima del cartel de la puerta de la casa de ellos y arriba lo que parece un ¿cómo se llama? el barco el timón el timón ahí que hace un timón ahí encima de la una rueda mejor no sé y eso es un jabalí claro que en una granja no tiene un jabalí tiene un cerdo los jabalí llegan ahí y destrozan todo ya pero en este caso como hay jabalí se supone que son medio salvajados porque es la edad media bueno tiene su explicación se supone pero vaya que la puerta es horrible para mi gusto mucho mejor llevar enanos bueno en mi número 6 6 es el otro es un poquito una línea de walkie talkie es el Hanabi que mire que podría ser chulo es que parece un juego de estos reunidos de dominó de viaje para llevarlo en el tren o en el coche ¿no? ¿qué edición del Hanabi concretamente la antigua o la moderna? pues yo recuerdo la de la lata ¿no? la lata cuadrada pero bueno es que creo que hay una moderna que es el mismo dibujo que es como se ven los fuegos artificiales pero según como lo miren no parecen fuegos artificiales parece como una especie de cenefas así con lo chulo que sería ponerte aquí en primer término la silueta de unos japonesillos mirando al cielo y unos ¿no sabes? unos un templecillo que estuvieran fuegos artificiales o lo que sea o yo que sé pero es que esto esto me parece muy pobre me parece muy pobre para lo que hay hoy en día hay que exigir un poco más de nivel en las portadas de las cosas aunque este juego ya es viejo ¿no? pero bueno bueno pues mi número 6 si es viejo no sé qué año es pero tiene su tiempo ya lo tenía montado por ahí pero bueno mi número 6 y ya terminamos con la primera mitad de mi lista es el Carcassonne del año 2000 de Klaus Jürgen Breve de De Birr y que la portada es de Doris Mataus o Mataus y que básicamente la portada original que salía una especie de caballero en una perspectiva un poco extraña con una mujer que quería morir en la puerta mientras le miraba que además esa portada es justo esa portada además fue origen de uno de los pequeños mini conflictos que fue al principio del canal porque no sé si te lo conté me parece que sí ¿no? que cuando hice la reseña del del Carcassonne que fue el tercero cuarto juego de De Birr que saqué en el canal o sea igual fue el séptimo o octavo juego porque De Birr aquella era de las pocas sete que había y recuerdo que yo antes al principio ponía de hecho podéis buscar en internet el vídeo ponía lo que es salía el juego así hasta el medio y salía lo que es las letras de frikillas también por aquí no hace una especie como de montaje al principio de los vídeos y tal y busqué en Google portada de Carcassonne vi la primera me la descargué la puse y resulta que alguien había hecho en internet un blog que se llamaba Carcassonne para zurdos o así había hecho un fotomontaje y la había puesto a la chica en vez de diestra zurda la había invertido ¿sabes? y resulta que me escribió un correo súper indignado diciendo que había usado su fotografía para para el vídeo que lo borrase inmediatamente que Kei Nomini había hecho y yo coño pues es igual pero invertido no había dado ni cuenta ¿sabes? y tuve que borrar el vídeo y volver a subirlo con la portada y o sea que ostras vaya aventura no la conocía no la conocía yo lo que hice hice un vídeo hace un tiempo sobre la historia de Carcassonne y han habido de este uno han habido como 4, 5, 6 portadas a lo largo del tiempo sí, iban mejorando entre comillas mejorando poco a poco hasta que ya pero no solo mejorando el dibujo sino mejorando la posición social de la muchacha porque al principio es una muchacha por el camino con una bebida encima creo al final en la última edición es la muchacha mirando a cámara en lo alto de la Torre del Castillo a la del príncipe con lo cual se ha colocado bien ahí ascendiendo laboralmente si os fijáis en la evolución en el vídeo este lo tenía puesto bueno para mí esa portada es horrible aunque he de decir que a partir de ahora mi top 5 es el top de los horrores para mí pero bueno vamos a ver tu número 5 yo no yo es que he ido mirando un poquito picoteando porque creo que era la actualidad que juegos que están en el mercado que la gente ojo todos los que he dicho yo creo que se pueden comprar en el mercado si se pueden comprar si se superan las portadas voy a voy a meter al doctor el doctor creo que no ha salido el doctor yo creo que tampoco el doctor Canicio o Canicio como se diga y voy a poner Mille Fury yo he de decir que de inicia creo que tengo espérate a ver ah no lo tengo no tengo de inicio increíble mira que es un juego que me llama la atención por el sistema este de los cristales oh me sorprende este esta en la portada no me desagrada tío porque no te mola esta porque me parece horrible me parece muy horrible primero tenemos el fondo este que os he dicho antes de la isla de los gatos es exactamente igual que la isla de los gatos un barco que va a llegar a una isla con unos edificios así en tono pastelillo difuminados que no sabes bien bien como está todo el entorno el Mille Fury si os fijáis ese juego de Carrefour de tienda de juguetes normales vale luego los cristales hay unos que están puestos hacia aquí otros están puestos hacia allí hay una princesa hay una princesa de isla ahí dentro es como no 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 me luego de Smith Gigante parece más de MBG me potencia esa esa cosa de juguetería de eso y luego me parece que el juego me llama la atención para jugar y demás pero más eso que me pone un poco de TOC y si os estaréis fijando ahora mismo fijaros es como una escalera de Ayrshire ¿sabes? el Ayrshire que va a partir o para abajo ese es igual o sea hay unos que están para aquí y otros están mal debería ser un cubo bueno en fin cuando vean los Zetas ya no lo vais a ver igual que están una para cada lado así de forma extraña y demás y ese es mi número 5 5 5 sí pues venga mi número 5 y digo que empieza ya el top de los horrores es a las puertas de Lojang este juego de 2009 de V Rosenberg de Sacamolito Games que es mi Rosenberg favorito pero que es la portada la más fea con diferencia ¿sale? o sea es que incluso la forma que la que sostiene este collar de monedas es que todo está mal en la portada la perspectiva cómo está dibujado cómo lo sujeta todo o sea es una portada tremendamente horrible es la peor portada bueno iba a decir la peor portada de Krens Frank no es la segunda peor portada de Krens Frank porque todavía otra peor pero es es tremendo me parece feo 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 es espectacular porque más es como echar por ordenador pero con los colores más horteras del pain en el pain probablemente bueno el ratoncillo este que está subiéndose ahí a la a la de esto es la es la pela y luego no tiene el paseo de perro siempre no tenía bueno recordemos que hay un super vídeo en mi canal en el que me explicas cómo jugar luego detrás lo que parece el sol parece una explosión nuclear no sé si te fijas bien es un poco los difuminados lo peor son los difuminados una época en esta época la época de saldría del juego mucha gente se volvió loco con los difuminados con los efectos de brillos difuminados locos entonces es un poco un poco para allá para allá bueno dale tu cuatro el mío todavía cae más las portadas cuatro mi cuatro podía estar en podía no estar o está más abajo o por eso ya digo mi orden es un poco de esto el hubongo ojo el hubongo el hubongo me parece volviendo a antes lo de juegos que tienen como es que a ver tiene las esquinas hay todo no todo recuadro con pisecitas a lo tetris que es lo que lleva de esto pero tiene ese difuminado así como de tierra de pintado con la mano y demás y las letras son como de ese tipo de creep cuando el primer tiempo es que tienes photoshop y hay una letra así como rarita de un poco estas serían funky o algo así y algo así en mi trabajo de clase y hay varias versiones ¿no? he visto varias varias hay una que es un elefante debajo ¿no? como una silueta de un elefante y me parece bastante pobre no fea tampoco el todo aunque un poco a mí realmente es como esas paredes pintadas así con que es naranja con mezcla de amarillo como con nubes ¿sabes? no sabemos si es la técnica de pintura que en muchas paredes de comedores la gente volvió loca ahí una pared naranja así como de varias gamas ¿no? un poco de amarillos y demás parece que hayan hecho la foto de un comedor de esos le habían puesto las letrillas encima a mi madre le dio una época por pintar así luego ya se le fue menos mal sí pues eso es una época y el juego es curioso es una especie de letrilla de cuando cuando no había cuando todavía no había una fiebre cuando hubo Rosenberg no lo había descubierto todavía el tema este y está bastante guay bastante me gustó los juegos me parecieron bastante guay pero no pongo solo juegos que sean malos hombre de hecho fíjate el Ubongo me parece bueno el Hanabi me parece bueno el Hielo de los Gatos me parece bueno el Walkie Talkie el Walkie Talkie es verdad que es un party de estilo de letras que no suele ir conmigo pero los que les gusta a los tíos les gustan y luego ya el Onirin el Mide of Fury no ha jugado y el Mide of Fury no ha jugado y todos los que ha dicho son buenos así que no es el tema del día pero el de los gatos no me entro porque me parece surrealista colocar a los gatos es como lo imagino la vida real tú cuenta así quieto ya tío pero ese joder es que son gatos son gatos así tío bueno hoy hay mi número 4 mi número 4 tienes que por cierto mi número 4 he tenido varias portadas pero hay que irse a la primera ¿vale? a la primera que es el Kylus un juego del año 2005 de William Atia que sacó originalmente Edge en español y que la portada es de Arnaud de Maekt y que sale una especie como de príncipe mirando a la cámara y demás y es me parece la peor composición que existe por una portada que se puede elegir por ese tipo de portadas es horripilante carcassón es peor es mucho peor es la portada es todo mal muchas versiones la que tú dices es una que está como enfadado mirando sí la que está en primera plana como si lo hubiesen cogido y le hubiesen pillado de repente una foto y el tío no quería hacerse la ¿sabes? pues esa y como que le han echado el castillo y está ahí en el bosque y el fondo difuminado el castillo otro ejemplo de difuminado amé un castillo bueno eso está como difuminado ahí borroso que no se ve el castillo ni nada eso puede ser un castillo podría ser una montaña de lo que sea y luego hay parte de un personaje ahí en el fondo ¿no? es una roca no sé si es un personaje escapuchado esa es la portada es horripilante ese es mi número mi número 4 venga vamos a tus top 3 ya es verdad que esto con el top 3 el top 3 es muy reciente es muy reciente y es uno de tus autores favoritos pero no es el autor favorito no te preocupes que no he puesto ninguno porque creo que no son feas podemos hablar un día de las portadas no operativas ¿no? que no me parecen muy operativas como la de Andor que me parece que no es muy operativa los 4 hay en pequeñico Andor Mola y todo el espacio en blanco el juego sí pero la portada me parece que podría ser muy mejorable sin embargo un hombre que dibuja bien ¿sabes? el antigua oh la antigua es que se portará fea de narices eso es innegable es que vamos mirad mirad ojo ojo que la antigua perfectamente podría haber estado en mi lista también madre mía no hay que decir nada más es que soy murciélago jugando con la naranja que coño que narices está haciendo de verdad es que es sorripilante es que vamos no hay que decir nada más es que vamos me va a decir todo el mundo que tiene razón ahí está bueno pues mi número 3 esa no sé quién es el autor de la antigua no es Clemens Frank es Dennis Lohausen ¿no? me parece no sé a ver no sé quién es pero vamos es que yo tengo curiosidad yo tengo curiosidad esa concretamente esa concretamente la antigua a ver te lo digo un segundo te lo busco un segundo pero está entre los dos entre los dos tiene un estilo parecido porque el crimen el crimen moderno ha migrado un poco es de Andy Ackerton oh no es de ninguno de los dos es curioso heredero de pero con portada especial de Clemens Frank bueno pues voy con voy con mi número vale ya sé quién es este tío este tío ha hecho ¿sabes la casa de jengibre? ¿te suena? la casa de jengibre y la portada del patchboard nuevo de O.B. Rosenberg que es de Mudanza eso me lo ha hecho vale vale pues ya hago en camino bueno mi número 3 mi número 3 es la portada que tuvo que cambiarse porque era horripilante la primera y la segunda es horripilante pero no es número 1 porque la cambió vale que es el oso park el oso park con de Clemens Frank de Fee Walker Harnie 2017 la portada original los osos parecía que estaban con el mono de droga vale original y sale en la portada un personaje que se parece mucho a a la infanta Elena y que tiene una especie como de chapa de una pata de oso que esa chapa la ha dibujado la sobrina pequeña de 4 años de Clemens Frank y sinceramente es una portada que las perspectivas están mal los osos están mal el koala sigue estando yonki ahí colgado en la parte de arriba el oso en la parte de arriba de las letras es que de verdad es todo mal todo mal a mi no se es que la gente tiene todo el día esta portada viste la primera es que no creo que no pues la primera no la estaré poniendo por aquí pero buscad portada original de oso park que la tuvo que cambiar porque de tanto hate que recibe de internet la tuvo que cambiar la expansión tela con los trenes esos bueno a raíles ese es mi número 3 pero ojo las dos primeras solto ya peor no se pero yo no lo veo tan mal me hace gracia el oso park me hace una cosa curiosa es que se vean en el fondo la tierra con las en forma de piezas de tetris o sea como es como una cosa que pasa mucho en los juegos de Roland Wright no se si os habéis fijado que también podemos hablar de portales de Roland Wright que introducen los dados y las lápices dentro del dibujo no hace falta no hace falta que lo metáis no hace falta que metáis que un juego de romanos y el gladiador tenga que tener un arma que en lugar de pinchos tenga un dado ¿no? para que se es un Roland Wright ¿sabes? es un poco que no hacía falta no hacía falta yo como antes mi número dos es un juego que me parece que para lo chulo que es el juego la portada me parece horripilante y también me parecen horripilantes los mibles todo decirlo porque parece que estoy jugando en lugar de con no me a ver si Jota la adivina por la pieza que estoy dando en lugar de estar jugando con duendes del bosque de Hunter Kragner parece que estoy jugando con mini yodas ¿sabes? sí o sea empieza por Bonk ¿verdad? Bonfire es que me parece el ortirismo el ortirismo esas portadas de videojuegos de Spectrum y MSX de los de los de estos pero en mal el dibujo que salía un hippie en aquella época con aerógrafo en la furgoneta con un con un con un Pegaso más que como el de Pegaso el juego el original tiene un Pegaso también y me parece uff me da de otra época es una portada como muy de otra época pero muy de otra época además sin ser lo mejor de esa época ¿no? pero uff el juego el juego está muy guay el juego está guay y a mí y a mí yo decir que la portada no me desagrada aunque es verdad que la gama de colores que tiene el juego en general uff es difícil incluso el tablero es difícil pero bueno no yo decir que no estaría en mi top el Bonfire pero mi número 2 es un juego también tiene dos ediciones aquí es la primera ¿vale? es un juego que su portada está a la altura del arte de sus cartas y es el San Petersburgo del año 2004 de Berlbrunhofer que lo sacó Rio Grande Games esta no sería en español la edición primera y la portada es de Doris Maffhaus que por cierto este fue el mismo del Carcassonne correcto y es o sea está está mal dibujada tío ya está es que la portada es que es muy fea tío es que es que solamente cuando la estáis viendo y no hace falta escribir nada ¿vale? la portada es fea 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 es un juego que si además siempre que estoy en el Exlui Mado Zitana es el juego que elijo para ilustrar como eran juegos feos cojo siempre voy a S siempre que hablamos de juegos feos no hablo muy a menudo pero creo cuatro veces casi a la conversación siempre me tiro por S ¿vale? lo cojo lo saco y lo enseño el tablero como es que también es feísimo las cartas que también son feísimas y la portada tú la que dices es una azul ¿verdad? sí azul que he visto en teléfono y montaje con una especie de Ned Flanders en lugar de es que tela tiene tela marinera el nombre este tiene tela supera a Kremen es un crack de hecho es curioso pero Kremen Flanders solo está en mi número 3 con el oso par porque el número 1 no es Kremen Flanders es un poco la inspiración de Red Cátedra en el fondo ya quisiera acercarse mínimamente a Red Cátedra es que es tan abismal la diferencia no voy a hacer hay que decirlo mal recuerda Red Bien el que hace de las mapas los que son en inglés pues sería eso Red Cátedra pues lo digo medio bien y medio mal Red Cátedra el número 1 ¿no me digo? tu número 1 ¿cuál es el peor juego para ti de portada? la peor portada bueno a ver no sé si es la peor portada del mundo porque ya he dicho que no me he ido a las peores portadas que son vomitivas del mundo mundial pero he ido a una portada sobre todo que es que vamos es que yo para mí es un arte que enturbia enturbia el juego en general y yo creo que Jota la puede adivinar es una portada voy a dar comentarios antes de que decir el nombre ¿vale? aunque ya lo has puesto aquí yo lo pondré bueno da igual hasta que digas el nombre no lo pongo arriba vale vale no lo pongo arriba es una portada que tú la ves y podría estar en el Carrefour en la sección de puzles y educas y y dónde está el animalito manorito el Norse Waterdeep es eso es la no o podría estar en la portada de una revista talaya ¿sabes? y Dios creó el arca de Noé con con su mano celestial el fauna el fauna no perdón el Arnova ahí está Arnova lo sabía y parecía horrible es horrible yo no sé qué tienes con esa portada tío a mí me mola la portada es horrible es horrible a múltiples niveles primero la la tipo es espantosa o sea la tipo es espantosa que está puesta más sobre la cosa como transparente para esto el fondo es que tú ves esta portada por un lado ves esto es como cibernético el futuro porque hay como una especie de circuitos ahí lo veis hay una especie de circuitos dices esto es que en el futuro vas a rescatar a los animales para que no se pierdan es que da la impresión alguien que no sepa de qué va este juego es un rollo terraformo en mar de voy a salvar el futuro de los animales creando una arca fíjate se ve como una especie de esfera como si fuera una burbuja que lo estás protegiendo de que vas a hacer una esfera en el futuro y aparte la mano esa que lo sostiene que es como súper misiánica de dios ahí aguantando debajo las hojas las hojas son horribles las hojas que hay debajo dibujadas son horribles pero es que claro es un juego que está hecho con fotos con fotos ahí recortadas bien pegadas de la peor manera posible y las hojas lo único que tienen que dibujar en todo el juego son las hojas y bueno pues tienen ahí las sombras puestas cada uno por su lado o sea es que en fin no tendría palabras no tendría tiempo suficiente para hablar de esta portada y de este juego en fin bueno pues a mí me mola y a lo mejor el que yo decir número 1 a ti también te mola porque porque es un es de Dutrué la portada pero que no que broma broma no hombre no es de Dutrué el número 1 amigos es también hay que irse a la edición antigua vale es el Brass de 2007 de Martin Wallace de la edición de Warfrog Editio la portada de Peter Dennis que sale una especie de tío sujetando un astrolabio que está sujetando en la mano y sale la parte de arriba las letras de Brass que ya las letras son o sea no pega para nada pero es que luego sale ese hombre así de pie sujetando y lo peor de todo del juego es que no va bonito en la portada porque luego lo que es el tablero es peor aún de feo las cartas son igual de feas todos los componentes de ese juego o sea yo creo que un día estaban en un bar bebiendo cervezas y dijeron vamos a diseñar el juego más feo que podamos y lo hicieron es horrible la portada pero es que tú ves que la portada es horrible con ese tío así de pie y tal bueno pues luego el interior es peor todavía y sin embargo luego el juego es un juegazo pero estéticamente es más yo creo que es el ejemplo más claro de juego que tuvieron que rediseñar a nivel gráfico desde cero simplemente porque no había por dónde cogerlo no había forma de arreglar eso a nivel de mecánicas lo cambiaron algo no no a nivel mecánicas igual o sea bueno hicieron un amplas nuevo y tal pero tuvieron que cambiar todo estéticamente porque es feo o sea todo no me dejaron nada o sea las monedas que había dentro eran como monedas de plástico que de estas que te podías encontrar es que son peores incluso que fueras a pensar en juegos antiguos con monedas y por lo menos tenían dibujos o grabados y tal estaban monedas planas de plástico de colores distintos lo que es los cubitos eran los el cubito naranja que hacía daño a la vista del color naranja que tenía es que todo estaba elegido mal había unos cubitos negros para el carbón que encima al ser negro a veces se perdían porque no salían muy bien en cierta zona del tablero o sea es que la decisión estética del juego es el que lo hizo se pusieron a decir ¿cómo podemos hacer este juego? ¿súper feo? y que la gente lo compre igual porque es bueno mecánicamente yo creo que es que la única explicación y la portada cada vez que la veo me la recuerda la verdad así que para mí es el peor pero eso lo descubres después claro tú llevarlo ahí no sabes que va a ser un juegazo entonces la portada hay que salir huyendo también me recuerda de esos videojuegos tiene ese rollo de videojuego antiguo sabes que con el logo sobre todo el logo pero lo digo porque el logo está así como el logo es horrible el logo es horrible el relieve hay un montón de juegos hay un montón de videojuegos de la época que tenían ese ese rollo entonces así averiguamos cuál es el el autor original ¿no? el autor original de la portada esta es Peter Dennis Peter Dennis Peter Dennis y si los tengo apuntados los he buscado a todos o sea fíjate hay de Peter Dennis hay uno de Kemmelfranz hay uno dos tres de Doris Mazaus hay dos de Andreas Rez hay uno de Arnaud Demaget otro de Dennis Lohausen otro también y de Milan Mavron otro así que gana Clemelfranz con tres pero bueno el peor sin dudas es Peter Dennis este heredero bueno o antecedente de Dennis Lohausen a lo mejor es Dennis Lohausen que se llama Peter ¿sabes? se cambió estoy viendo ¿qué me ha hecho Peter Dennis? calla no puede ser ¿qué pasa con Peter Dennis? el nuevo Lancashire lo ha hecho él también ah bueno pues se ve que ha mejorado con el tiempo el tío porque madre mía pues te digo yo que estoy seguro que Peter Dennis un día la entrevistas y le dices oye ¿y por qué hiciste tan feo el brazo anterior? fue una apuesta de borrachera es que seguro bueno mejor mejor no mejor lo que ha conservado es alguna carta al interior no no es que no hay nada que ha conservado en ese juego tío que las cartas eran increíbles también no hay nada que se pueda conservar estéticamente de ese juego nada yo no recuerdo en Vaya tampoco las cartas de los personajes no hay como tiene un montón de wargames este hombre tiene un montón de wargames pero vamos una cantidad industrial mira hizo la portada de las brujas de el mundo disco joder pues la portada está guay bueno acabo de ver otra bueno pues ya este ha sido nuestro top 10 de portadas más feas seguro que para vosotros habrá portadas más feas seguro que diréis bueno Jota porque has puesto esta hoy no has puesto esta por ejemplo la de la antigua igual podía haber entrado en lugar de alguna de las otras que esa sí la he jugado pero bueno en definitiva han sido las 10 que hemos seguido a mí las 10 que le han seguido a Josep recordad que no es que son las portadas más feas a nivel mundial sino las 10 que a nosotros nos ha parecido ponerlas como feas seguro que vosotros también tenéis vuestros 10 de hecho en este caso y más que nunca os invito a que los pongáis en los comentarios porque a mí me gusta ver este tipo de curiosidades y a lo mejor podéis poner el juego de portadas feas como por ejemplo el juego este de los autores ya os digo del Keyflower que salen una serie de animales todos con los ojos rojos como si habéis tomado droga pues a portada os recomiendo que la busquéis y seguro que hay muchas más Inhabit The Earth creo que es algo así Over the Earth algo así bueno no sé si quieres decir algo más antes de la despedida Josep no me parece perfecto mejor stop que en la vida hasta ahora seguro bueno pues ya sabéis si os ha gustado este vídeo podéis darle a me gusta podéis suscribiros al canal a este y al del experto y al ¿cómo se llama tú? el de cómics exactamente Genita Superstar Genita Superstar y a todos esos canales podéis suscribir ahora mismo ya sabéis que los me gusta suscribir y los comentarios nos ayudan para tener visibilidad y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau